Hoy es un lunes poco usual porque tenemos muchas visitas. Vamos ahora de camino a Brickell a entregar una renta de una de nuestras clientas. Luego vamos a otro apartamento en Brickell que cerramos ahora en una semana para verificar que todo esté en orden. Claro, vamos a Plantation, vamos a otra propiedad de un cliente que nos entregó, que se hizo una remodelación y la vamos a poner a la venta. Así que tenemos hoy cuatro visitas en diferentes lugares de Miami. Aquí está con Paula y después de tres meses, finalmente, lo logramos. Están esperando su apartamento de renta porque hay pasos súper cerca y puede ir caminando. Aquí al lado. ¿Cómo te fue? Bueno, ha sido muy paciente conmigo, pero lo hemos hecho. Y ya que estamos mudándome, su cuenta. Vamos a verificar el apartamento luego que vinieron a chequear el aire, el comisionado y a dejar todo en orden. Porque cerramos en este apartamento el 12 al 15 de julio. Desde el aire del 95, lo que estaban comprando, dijeron que no funcionaba, mandamos un técnico de nosotros para que verificara. Pues efectivamente el aire sigue en el 95, pero está funcionando perfectamente. Entonces ahí es donde también tuvimos que negociar con ellos, pues que el aire, aunque es frío, sigue funcionando. Ya concluimos nuestra segunda visita del día de hoy. Verificamos y ya aprobaron al comprador, o sea que ya la asociación depuró al comprador y estamos listos para cerrar la semana que viene. Gracias a Dios, todo va muy bien. Y quiero contarles un poquito de, pues el proceso de los clientes dominicanos que compraron este apartamento. Ellos vinieron a hacer su infección, buscamos ofertas, hicieron un financiamiento, pero estaban en el proceso de que, pues, dieron alternos pasaportes para su residencia. Entonces no pudieron venir al cierre porque su pasaporte, pues, estaba en la embajada americana. Entonces, gracias al Señor se pudo hacer un cierre directamente allá y se le enviaron los documentos de cierre, firmaron allá, hicieron su depósito y ya, pues, se nos entraron las llaves y estamos aquí verificando que todo esté en orden. Perfecto, ya terminamos. Ya terminamos, mis órdenes lindas. Ahora estamos de camino a ver a Limaris, del proyecto 5350 en Downtown Doral, para hacer un mini video para las campañas que estamos haciendo en las redes sociales para captar nuevos clientes. Así que acompáñenme a visitar a Limaris. Y nuestro recorrido de hoy lunes, pasamos por la oficina de Limaris, de la, de la Corre 5350 Park, que se entrega a final de año en el centro del Doral y corazón del Doral. Que de verdad que me encanta y me gusta mucho porque te da la facilidad de rentarla, de rentarlo a corto plazo, pues, tiene un plano que te permite rentar un apartamento a largo plazo y usarlo cuando venga de vacaciones. O sea que este es uno de los pocos proyectos en el Doral, creo que es el único, que te permite hacer rentas cortas. Y todo el mundo lo que está buscando ahora de inversión es un lugar donde pueda vivir de vacaciones y rentarlo cuando lo estás usando. A visitar a Gaby, que fue de las tres del equipo de Cabral Rood, cuando ustedes tienen parte de Fortune, y vienen aquí a tomar cuenta, a saludarla, a sorprenderla. Y nos escapamos un poco de la oficina. Hicimos nuestra oficina aquí en el comedor de la casa, como pueden ver. Vinimos a comer porque, como miren, déjenme contarles un poquito. Como ustedes entenderán, en este momento mi esposo, la nana, los niños están en Santo Domingo. No tengo quien me cocine, porque a mí no me gusta la cocina. Pero gracias al señor, que el esposo de Carla, en medio, porque tampoco a Carla le gusta la cocina, nos cocina a las dos. Entonces vinimos a comer lasaña aquí en la casa. Y comimos y seguimos trabajando aquí las dos desde la casa. Y nuestra última parada, ¿verdad, Carla? Esperenme. Llegamos a Plantation, que queda aproximadamente como a unos 35 minutos de la oficina del Doral. Y vinimos a recibir una casa, en la cual un cliente y nosotros nos entregó para que una de las personas que trabaja, que hace construcción, o sea, que es un contratista, pues remodelara la casa para venderla y pues ponerla en el mercado. Porque estaba destruida completamente. Creo que hay fotos, vamos a estar pasando una foto para que vean cómo ha estado. O sea, era como esa casa de que, esa gente que acumula, eran unos americanos, exacto, que acumulaban todo lo que encontraban, papeles, revistas, computadoras viejas. Todo súper sucio. Todo súper sucio. Ahora van a ver la casa transformada, el antes y el después, para que después obtuviera mejor ganancia a la hora de vender. ¡Gracias! Nada más señor Sáber. Terminamos, lo logramos. Todo lo que tenemos planificado hoy se hizo gracias al señor. Así que esto es un día típico en nuestras vidas aquí en Miami, cuando estamos muy activos en la calle. Hay días que estábamos activos en la oficina, pero fue un día de estar andando en la calle. Desde Brickell a Plantation, Doral y ahora Kendal. ¡Gracias! ¡Bye! Con eso la ley en la Florida, que el que lo vean con un teléfono manejando, testeando o hablando, lo que sea, por teléfono, le van a poner multa. ¡Qué bueno! Y después de las veces que te dan, ya te van los puntos en la licencia. Así que ya mucho cuidado, ¿sabes? Ya no pueden dar con un celular así, hablando ni en el aire. Esa es mi abuela, que se preocupa por mí, que me mande este mensaje, porque a partir de hoy no podemos mandar texto cuando estemos manejando. Entonces ella me está recordando, porque como yo estoy en el teléfono entre cuatro horas, ahora le voy a responder. ¡Mami Chichi! ¡Gracias! Sí, yo no veo noticias, pero Carla, ya me había informado. Gracias por pensar en mí y estar siempre pendiente, que quiero mucho. ¡Hablamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!